¿Qué pasa chavales? Este vídeo que vais a ver ahora mismo Es una auténtica fiesta Os voy a poner un poquito en situación Ayer estuve jugando con unos amigos Con unos compañeros Con unos suscriptores del canal Y... Me metí ahí, ellos estaban jugando 3 Y me metí por toda la cara No les importó Eran 3, les faltaba uno para completar la escuadra Entonces sin problema Y los chavales juegan Son de Sudamérica Son argentinos Y ellos estaban jugando Claro, ellos juegan con su servidor Entonces como vais a ver a continuación Yo tengo 250 de ping Y eso es fatal Fatal, o sea yo cogía las armas Pulsando el botón 3 veces Y cogía las armas Se veía que cogía las armas 2 segundos después Y eso se nota muchísimo en el juego Pero no obstante quedaron Unas plays guapísimas Súper, súper divertidas Una fiesta, una auténtica fiesta Allí en Sudamérica Están locos perdidos Están locos Están todos ahí Todos con el vinito bueno Ahí de Sudamérica Y están todos colgados Hay kills A dolor A dolor No las hago yo Hay algunas que ni estoy en ellas Estoy muerto ahí Estoy viendo la cámara del compañero Porque estoy partiéndome la polla O sea estoy descojonándome de risa Pero es que ha quedado tan guapo Tan guapo Tan guapo Y tan gracioso Que tenía que subirlo Vais a ver que Me quejo en varias ocasiones Que lo podéis ver Que tengo 250 de ping Y me va súper lagueado Pero es que me estaba riendo muchísimo Entonces les dije a los chavales Que tenía que subir esa partida Porque es que era Muy, 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 muy graciosa Entonces nada No os digo nada más Simplemente que Si os ha gustado el vídeo Que os suscribáis Que le dejéis a like Y nada Que espero que os guste chicos Como siempre lo hago Todo por Haceros entreteneros un rato Así que ¡Dentro vídeo! O sea que Muchísimo cuidado Y hay muchas construcciones Mira ahí los vi Hay gente En todo esto Longitudes chicos Decidir siempre En S En S Perfecto Vale Loquísimo Este es una gala S El Black Bomb Hay dos Hay dos Hay Abajo tenéis uno Ahí Mateo Ahí muerto ¿Cómo? Me he rushado Me he rushado Me he rushado Ahí voy Está arriba Muerto Perfecto Me voy Me voy Me voy Eso Sí Pero se fue Chicos voy a coger loot Vale Eh Nos rushean Nos rushean Nos rushean No, no Por aquí delante En S En 185 Perfecto 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 Vamos chicos Esto está subido ya Este vídeo está hecho Esto está ganado Si alguien quiere No Le da redicto Si quiere Vale Pero tengo un RPG O sea Tengo uno Si me podéis Dar munición Que la habréis looteado Sí Eh Sí Lito Si ganamos Este te quedas Dime Si ganamos Este te quedas Hijos Nada más Sí Juego una más Tengo 10 balas Lito Venga Sí Vale Perfecto Las tengo Las tengo Las tengo Las tengo Venga Perfecto Perfecto Chicos Vamos a jugar un poco Más táctico ¿Vale? Necesito munición De asalto Si puede ser ¿Tenéis? ¿De qué? Tengo 40 balas De asalto Tengo 7 Joder tío Es que me va El puto lag Ahí hay Perfecto Vale Vale No, no, no Nice Nice Perfecto Vamos a jugar Un poquito más táctico Ahí nos hemos vuelto Un poquito loco Nos ha salido perfecto Pero Vamos a jugar Un poquito más táctico Exacto Que ahora ya Ahora ya tenemos RPG y todo eso Ahora que tenemos Ya buen loot Y eso Y estamos En la zona Quedan 13 Nada más Quedan 10 personas Es que hemos matado Es que hemos matado 11 personas O sea Vamos Perfecto O sea Esto es partidazo Para subirla Esto es Ya está Ya tengo hasta el título Me meto con 3 Chavales Y ganamos Y ganamos por la cara Y ya está Tío Gano con 3 Vale, vale Delante Delante ¿Qué haces tú? Apuntándole a mis colegas ¿Qué haces? No sé si estará solo Si pone la uncho O está solo He ido con el aire Vamos Yo le he dado uno en el aire También Le he dado 25 De escudo Cuidado No los rushéis No los rushéis No os volváis locos Que vamos Vale Venga Voy para ustedes ¿Se fue para allá? O no Son otros Cuidado Cuidado Estéis solos Tiene amigos Voy, voy Mueto Voy He ido a uno ¡Ah! ¡No! Tío El árbol ¡Qué pena! ¡Qué pena! Estaba perfecto Estaba guapísimo Voy a intentar ir a la zona Nos morimos todos ¡Qué pena! ¡Mueto! Construyete Construyete ¡Mueto! Yo sí me muero Chicos ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es que como me va tan lag Le di al botón Pero disparó después Y entonces me explotó en el árbol Me explotó en la cara ¡Qué penísima! ¡Cuánta pena! Y como vosotros ¿Cuántas de las ganamos? ¿Se siente? Sí, sí, sí Si alguien quiere jugar Si alguien quiere jugar una Eso, eso, eso Tú fastidiale la partida A todo el mundo Mátalo Cuidado que tienes A tu derecha tienes uno ¡Qué perfecto! Un momento, tío ¡Qué niña! ¡Madre mía! ¡Qué killer! ¡Qué killer! ¡Ah, ese es tuyo! ¡Qué killer! ¡Qué killer! Perfecto, tío ¡Shh! Que no te ha escuchado ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Que no te ha escuchado! ¡Es un muerto que no te ha escuchado! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué perfecto! ¡Qué bien, chavales! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Hay gente! ¡Hay gente! ¡Gente! ¿Dónde... ¿No es Sandy? ¿Dónde la... ¿Dónde la torre esa, aquí yo? ¿Dónde la torre está, eh? ¡No, tío! ¿En la torre? Sí, sí, sí ¡Sí, sí! ¡Sandy, la voy yo! ¡Vamos! Va a subir... Va a subir... Va a subir por la rampa, ¿eh? Ojalá y se la tiramos ¡No! ¡Me voy a cagar aquí! ¡Eh! ¡Ha caído aquí! ¡Eh! Se ha suicidado, se ha suicidado Sí, sí ¡Eh! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Hay otro! ¡En 152! ¡Otro en 152, chavales! ¡Eh! ¡No! ¡Mira! Este más... Más venido... Va... Tenéis uno a la izquierda y uno a la derecha, ¿eh, chicos? ¡No, detrás! ¡Ay! ¡Por detrás! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Ay! ¡Son tres igual! Son tres... Sí, sí Bueno... ¡Tres o dos! Muy bien, chicos Ha estado muy bien, ¿eh? ¡No! Me parece que... ¡Noooo! ¡Buenito, estás ahí! ¡Me cubieron! ¡Venga! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Última! ¡Última! ¡No te vieron! ¡Última, última! ¡Adiós! ¿Qué haces? ¡Ya no se quiere hacer eso! ¡Vámonos! ¡Sí, pero me matuyen! ¡Pues a ver que se para arriba los rances! ¡Me voy a meter acá! ¡No puedes revirar a Lito! No, no, yo estoy aquí un poco loco O sea, si viene hacia mí Le van a disparar desde todos lados Y viene, está loquísimo Te están picando de todo el pico ¡Ja, ja, ja! ¡Me meto aquí! ¡Me meto aquí debajo! ¡Me matás! ¡Lito, corre! ¡Ele, ele, ele! ¡Venilo, venilo! ¡Echalo! ¡Aaaaaaah! ¡Lito! ¡No! ¡Yo te quería! ¡Cabrón! ¡Eras mi amigo! ¡Eras mi amigo! ¡Ah, no! ¡Hasta que te dejó morir en el informe! ¡Mátal de las escaleras pro! ¡Aniquílalo! ¡Aniquílalo! ¡No le ha dado ni una! ¡No le ha dado ni una! ¡Es que malo eres! ¡A tu derecha, a tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Mátalo, mátalo! ¡A tu derecha! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Remátalo! 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 ¿Cómo vas? ¡No le ha dado 8 kills, boludo! ¡Está loquísimo! ¡Está loquísimo! ¡Ni lo sabe! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Pero que te viene! ¡Ahí hay otro! ¡Hay uno muerto! ¡Hay uno tumbado! ¡Uy! ¡No, no! ¡Aquí el ninja! ¡El ninja! ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡Que se lo hace! ¡Se lo hace! ¡Se lo hace! ¡Bueno, bueno! ¡Se ha vuelto ahí un poco! ¡Se ha puesto nervioso! ¡Dejadlo! 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 ¡Con calma! ¡Que no es muy bueno! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡No, tengo miedo! ¡Hostia! ¡Qué locura de partidas, tío! ¡Qué divertido! ¡Madre mía! ¡Qué divertido! ¡Vete, vete ahí! ¡Vete ahí! ¡Eres cierto! ¡Qué divertido, tío! ¡Está mal, ¿verdad? ¡Qué divertido! ¡Increíble, macha! ¡Uff! ¡Ahí, ahí está! ¡Ahí la ha cagao, eh! ¡Ahí la ha cagao! ¡Ahí la ha cagao! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Aaah! ¡Tengo miedo! ¡Ya, ya! ¡La nazi! ¡Ya está! ¡Ya la voy a campear como un hijo de puta! ¡No, no! ¡Ya! ¡La nazi! ¡No llego! ¡Está en el rey campeado! ¡Santi, vamos a la casa! 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 Es que yo me encallé a... ¡Bueno, es anti, cae esto! ¡O no! Es mía la trampa, eh? ¡Ah, bueno! De todo eso, tengo. Yo pongo otra acá. ¡Tomen! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Oh! ¡Casi lo mató! ¡Casi lo mató! ¡Está dentro de la casa en ruinas de adelante! ¡Está súper tocado! Súper tocado, Ian, eh. Súper, súper tocado. ¿En qué parte? No sé. Se ha metido en la casa esa, pero no sé... No sé por dónde se ha ido. Voy a detener abajo de la gente. Voy contigo, Ian. Está súper tocado. Pero súper tocado. ¡No! ¿Ha sido tú, no? Vale. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Vale, he construido, eh. He construido. He sido yo el que ha construido. No puedo llegar, eh. Vale, te lo he tumbado, te lo he tumbado. Te lo he tumbado. Vale, perfecto, chicos. Vamos. Venga, perfecto, chavales, perfecto. ¿Algo para curarse? Sí, ven, 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 baja. Toma. Vale, Santi, como la partida anterior, ¿verdad? En el escopeta. Vale. Voy, 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 voy. Subo. Gracias.